La tumba, una cárcel venezolana del servicio de inteligencia, del servicio bolivariano de inteligencia SEBIN en la Plaza Venezuela, lugar donde permanecieron detenidos varios presos políticos durante muchos años. Es un lugar donde los distintos tipos de torturas eran focalizados, sobre todo la tortura blanca, aquella que no deja huella física, pero sí deja huellas psicológicas. Los presos en ese lugar no podían ver la luz, no tenían aire natural, pero incluso no podían verse unos a otros porque las celdas estaban ubicadas una al lado de la otra, por lo tanto no tenían contacto con las personas. Solamente al principio podían ver cuatro colores, el blanco, el gris, el beige y el negro. Y cuando empezaron a escuchar después de meses de estar en aislamiento prolongado, voces, y vieron por primera vez a sus familias y veían colores que no fueran esos cuatro colores, la vista le molestaba, los colores le molestaban a la vista. Incluso la primera vez que salieron al aire natural, a la superficie, porque la tumba está a cinco pisos por debajo de la tierra en ese lugar. Una de las cosas que más me impresionó fue cuando Lorenz Alec me dijo que le dolía respirar aire natural. La tumba son otras cárceles, es decir, las celdas donde están otros presos políticos en otras cárceles son tumbas, cada una de ellas una tumba. En el dejecín, en la sede de Boleita, en la división general de inteligencia militar en Boleita, donde hay presos civiles y militares, en este momento incluso hay tres sótanos bajo tierra, tres sótanos donde están enterrados como depósitos de seres humanos nuestros presos. En el último, en el último sótano que se llama la Casa de los Sueños, hay varios presos políticos encerrados en celdas de máxima seguridad.